En este mes de octubre nos unimos para celebrar la vida y la valentía de todas las mujeres. Es el mes de la detección oportuna de cáncer de mama y queremos recordarte lo importante que eres. La detección temprana es la mejor arma en esta lucha. El informarte y el apoyo de nuestros seres queridos nos dan la fuerza para luchar contra todo. Este mes, juntas, podemos hacer la diferencia. Porque en la lucha contra el cáncer de mama, cada segundo cuenta. ¡Gracias!